Buen día, mi nombre es José Vizcachipi y soy referente de Portal Galarza. Bueno, estaba el día después del combate que hicimos, pero al final entró un fuego. Trabajamos todo el día y entró un fuego al sur en las últimas horas. Ya estábamos totalmente exhaustos después de dos días de combate y de prevención. Y se nos quemó todo, se nos completó. Se quemó el ranchito, el Glampis, donde yo me instalo. Todo mi rancho, tengo fotos ahí, en la pasarela. Se quemó gran parte del paraje Galarza, mucha gente, algunos perdieron cosas, otros zafaron sus casas. Bueno, soy víctima de como cientos de productores que en el último mes han venido sufriendo. Y para ellos también, los abrazos fuertes a todos y cada uno de los productores. Dueños de campo, de chacra, que se le quemaron. Quiero hacer mención a Estigarrí, al bombero de Vilasoles, su compañero que no me acuerdo cómo se llama. Muchísimo, ese flaco. Una humanidad, un honor, un compromiso, una técnica para ser bombero. A Orlando Villalba, muchísimo. Orlando me ayudó a mis amigos, a Luis Herrera, Marcelo, a Valerio. Valerio, un toro, mi empleado, un toro, Valerio. A mis padres, me ayudaron muchísimo. A mi novia, que yo sé que estaba pensando en mí, mandando mensajes. 10 años de laburo y de esfuerzo y de riesgo. Y bueno, pasó esto, viste. Mucha fauna quemada acá, los cartinchos, pobres bichos, llorando. Ayer todos quemados. El monte entero, un monte nativo precioso, se quemó a la mierda. El estero, obviamente. Bueno, no quiero hacer largo, pero quería mencionar a esa gente. Daniel Leguiza, tigre de Leguiza, un tigre. Y los yernos de Leguiza, de Rosa, me ayudaron muchísimo. Y nos fuimos ayudando y era una batabola de gente y ayudando. Bueno, gracias a todos los que me mandaron mensajes y me apoyaron. Estuvieron pensando en nosotros, pasajeros y amigos que siempre están escribiendo. Estoy preocupado. Bueno, yo estoy bien. Nos fuimos porque nos prendíamos fuego, nos quemamos vivos. Así fue. Salimos el último minuto, literalmente hablando, porque nos pasaba por arriba el fuego. Con mi hermana, con mi cuñado, papá, mamá y Valer. Nos fuimos rajando porque nos pasaba el fuego por arriba. Estamos muy tristes por esto, pero también contentos de que estamos vivos. Porque mucha gente nos cuenta el cuento. No, no quiero aburrir.